Algunos expertos dicen que el control del coronavirus en El Salvador no solo va a depender de las acciones sanitarias, sino también de cómo la población acate todo lo que se le está pidiendo. Tenemos un reporte. Las próximas dos semanas serán claves para saber cuál es el rumbo que lleva El Salvador en los casos de coronavirus. Las medidas han sido efectivas, sostiene este infectólogo, pero que la gente siga cumpliendo los lineamientos y quedándose dentro de sus casas se puede evitar un aumento en los casos. A finales de abril. Estas dos semanas, y a mí me preocupa un poco esto de las vacaciones, porque hay mucha gente que probablemente irrespete las vacaciones de Semana Santa y como está acostumbrado a ir a la playa y todo eso, probablemente va a querer optar por esta opción, pero es aquí donde ahorita me he dado cuenta que se han determinado algunos decretos, algunas leyes en las cuales no van a permitir que estas personas abusen hasta cierto punto de la libertad de una vacación. Se puede hacer una apreciación bastante importante a finales de las últimas dos semanas de este mes. De eso va a depender cómo vamos a girar nosotros hacia un estado de éxito o hacia un estado de calamidad. Mientras que el presidente del colegio médico pide que existan más métodos para informar sobre el coronavirus. Además, el gobierno recomendó el uso de mascarillas. Milton Brizuela sostiene que hay que garantizar el abastecimiento de este insumo. Además, que el uso de los guantes puede ser contraproducente. Si ha dado la recomendación, pues que busque el mecanismo como las personas pueden tener su mascarilla y la usen. El uso de guantes nosotros le recomendamos más para personal sanitario, otro tipo de personal, el cual ya tiene una capacitación. La mayoría de casos detectados de COVID-19 en El Salvador se han registrado dentro de los centros de contención, donde se encuentran más de 4.400 personas. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.